¿Te has preguntado cómo sería si se escuchara cada mensaje del chat? Si puedes notar, en el título de stream se llama Si el chat de Twitch hablara. Cada mensaje que ustedes pongan se va a escuchar. Ustedes van a poder hablar y van a poder estresarme todo lo que quieran sin necesidad siquiera de usar puntos del canal. Todo mensaje que salga en el chat va a ser leído. Cada sub podría tener 10 segundos de pausa. Si ustedes están estresados también con tanto sonido, pueden regalar una sub y 10 segunditos de pausa y podemos escuchar de chill. Y yo voy a estar jugando un juego que necesita mucha concentración llamado A Little To The Left, algo así. A Little To The Left, que es un juego de ordenar y concentrarse. La gracia será llegar al nivel 50 en este juego. Si no llego al nivel 50, cosplay de furra, güey. No, pero yo soy muy pro. Yo confío en mis habilidades de concentración absoluta. Para nada de déficit de atención. ¿Concentración absoluta? Oigan, se me buggeó la página. XDDDDDDD. Dale. Furra madre. Furra madre. XDD. 4 MSOD 9 KDL. 0 Sikean. 0 ISNREM. 2 Lo 9 N. 8 9 3 9 0 1. Y EGLEI. 7 O. La gente de color oscuro vale menos como individuo. Voy a ir abriendo el juego. Es que no. Mi tío está rico. Ugo ni chanaña. Y cu de la mimita. ¿Qué tengo que hacer? Me gusta Sansi X. Y no mames todo. Te sé y mal chale. No, que sí. Hola, Ansi. Vendo personas color cartón. ¿Qué? ¿Qué? A uno no puede buscar amigos para chupar los NEPs de casual. ¿Así se juega esto? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Para chupar qué? Los amigos son superiores. Tacos de perro. Galvez para amar. Es decir, que se han apoderado de lo que creíamos creer. Y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. ¿Qué tengo que hacer acá? No, no. Tomar la casa no. Me gusta mi prima. Hola, ¿cómo están? Me puedes mandar un saludo a Adrián, porfa, porfa. Te mando un saludo con... Hola, David. Si lees esto, te amo mucho. Uy, el David. Amarillo, amarillo. Los platanos. Amarillo, amarillo. Dios mío. Concéntrate, hija de los evangelios XD. Yo estoy concentrada. Soy el otorrinolaringólogo de Parangaricutirimí. Cuaro se quiere desotorrinolanga. ¡No, no, no! ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? What the fuck? No, qué asco. Ya. No, re fácil, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer acá? ¡Oh! Lo hice, no sé cómo. Fuera un órgano reproductor es opilín. Dios mío. ¡Sí! Todo va muy bien, chavos. Esto está... Está... Está bien. Hola, súper. Oye, el mío. Pene, 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 pene. Hola, es que te vi. Dije, cua hermosa. Tilina, ahí, die la minita. Queremos la champion. Soy lobo solitario. Aúdú. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... ¡Ah, ya! ¡Lo entendí! ¡Lo entendí! ¡Por fin! ¿Por dos? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¿Cómo va esta mierda? ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! No sé. ¿Qué? Yo no hice eso, güey. ¿Se buggeó? ¡Ay, esta calma! ¿Qué está pasando? ¡Wow! ¿Por qué? ¡Se rompió! ¡No pudo con tanto! No pudo con el estilo Nutrán. ¡Ya volvió! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Güey! ¡Güey! ¡Por fin! ¡Mierda! ¡Puta mía! ¡Al fin! Ansi le gustan los viejitos. ¡No! ¿What the...? Ansi devuélveme a mi perro, por favor. No, nunca. Ansi le gustan las patas sudadas. ¡Ah! ¡No mames! ¡Dios mío! ¡Por favor! ¡Ayúdame! Sonríe si te gusta el PNE. A la larga... ¡Cómo putas voy a sonreír, güey! Ansi ya te deposite a tu cuenta suelta a mi hermano de 10 años, por favor. ¡Pasa el doble! Una vez una tarde llevaba un niño y un pollo a la espalda. ¡Lo hice! ¡What the fuck! No sabía qué cosa estaba llevando y quería preguntarle al maestro y le decía que quería hacerle creer y le decía preguntarle si estaba vivo o estaba muerto. Si estaba muerto le enseñaba el pollo vivo, pero si estaba vivo. No sé... No sé... Pan con leche. Hola. Lo hice. ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice por fin! Oigan, después de esto yo creo que voy a soñar con pinches mensajes en mi cabeza. Si te quitas los lentes, te doy 10 subs. Sáquenme de Venezuela. No, primero las 10 subs y luego sí los lentes. Mira, podemos arreglar este más grueso a más delgado. A ti como te gustan. A mí me gusta es la salchipapas con salsa, ketchup. No mames, mal pensaste, ¿verdad? No mames, me decepcionas, Ansi, pero aún he... No sé qué hice, pero lo... 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 Esclava. ¿Qué? Como que capítulo 2. Ansi es la persona más feliz ahora mismo. Sí, mira. Los cuantos de las 10 segundos son una banda que dices. Tengo una investigación que prueba que Ansi-chan es hombre. Los pollitos dicen piopi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Qué tramposa. De por si la niña es medio inestable y con estas cosas. Hongo y Honga se fueron al mar. ¿Por quién llora Hongo? ¡Por Honga! En el COVID-23 ya te dieron tu bandial. Dios mío, qué puta mierda de nivel. Ay, güey, por favor. ¡Ah, puto gato de mierda! ¡Vete a la chingada! ¡Pinche gato de mierda! Ansi ansiaba y ansió. Ansi ansioso, ansiando. ¿Qué hago acá? Güey, ¿qué tengo que hacer acá, güey? Yo también opino igual que Ansi-chan arriba el patriarcado y el pensamiento marxista. ¿Para qué llorar con una novia si puede sonreír con las cariñosas? En este mundo un pedo es vida porque hasta el papa bien se lo tira. Hay pedos cultos e ignorantes. Los hay adultos, también infantes. Hay pedos gordos. Hay pedos flacos según el diámetro de los tacos. Hay pedos tristes. Los hay risueños según el gusto que tiene el dueño. ¿Cuál es fruta más graciosa? La naranja. Dios mío. Nada. Nada, no te perdiste de nada, güey. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La puta madre. Por orden cronológico. ¿Y qué puto orden cronológico le ven a esta porquería? ¿Por qué no se pausa? ¿Hay cómo meterle turbo a la lectura de... ¿Por qué no se...? Capítulo 3. Capítulo 3. ¡Ché! Me encontré con un chico con su arete y le dije, Bradar, ¿por qué te pones ese arete? ¿Por qué no, wow, te pones una gana? ¿Por qué otra vez lo del pinche arete, güey? Hola, hola, socialistas soviéticas han invadido Finlandia. Esperen más actualizaciones. ¿Qué hago acá? ¿Cuál punto rojo? Ansi reestresada, lol. Ah. Prueba de del... Ansi-chan dice, estoy muy estresada, quiero llorar, pero no lo digo porque soy furra, ex, di, ex, di, ex. No soy furra, güey. Y hoy voy a demostrar que no soy furra. Ay, Dios mío. Ansi, mi mamá me abandona. ¿Qué es esto? ¿Qué está mal, güey? ¿Qué está mal puesto? ¿Qué está mal puesto? Uno, dos, dos. Intercambia la cosa de abajo de los palillos con el que está arriba. Me gusta ver a Ansi porque Ansi sabe que se siente ser furra y que no te comprendan gracias a Ansi. ¿Por qué me gusta tanto la mamá de Ansi? Hola. Ay, Dios mío. Uy, 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 uy. Está bien, creo que... Creo que todos hemos enloquecido ustedes también conmigo, ¿eh? Creo que esto se contagió y los afecta a ustedes, güey. No, ya voy a terminar el pinche juego, güey. ¿Lo ven azul? ¡Wey! ¡Se ve azul! No ven una línea azul, güey. Pero dejen los ojos quietos. Dejen los ojos quietos y van a verlo azul. Van a ver una silueta azul del reloj. Y ahora es plan si jamás te lo había dicho, pero realmente me gustas. Nunca podré ocultar más lo que siento por ti si algún día llego a morir. Quiero que sea por tu rechazo porque tú eres tan god y yo tan sí, sí, sí. Por favor, Ansi, descansa, bebé XD. ¿Estamos? Muchas gracias por ver. Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente cuando estás mal. Todo tu cuerpo físico y mentalmente te lo hace saber que notas flojo. Y nos vemos en el siguiente video. Esto ni siquiera parecía un buen momento pero comparado como te sientes ahora podría incluso decirse que no.